Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo En una gemetuel con Vulkan Vamos a jugar Vamos a jugar con Vulkan de nuevo Ya traje Ya traje el bonus track Sabéis que me gusta traer un bonus track De vez en cuando, porque bueno Me gusta ver un poquito el semi-rage De la people, porque dices Joder tío, para esto no jueguen, ¿no? Es un poco Raro, y nos toca un Traunanur Que tiene un early que flipas, tengo un gato por aquí ¿Qué pasa? Es pesado el gato este hombre Bastante pesadito este gato No sé qué quiere, pero quiere molestar seguro Ahí está, está molestando ya Vete para otro lado por favor gatito Venga, tu casa En verdad está en su casa, pero Está ahí molestando tío, y no hay manera No hay manera de De que deje de molestar No quiere parar, pues que se quede ahí molestando Y nosotros vamos a intentar Cargarnos a este Anur, que es importante Vamos al lío, a ver si lo conseguimos Yo confío en que podemos ¿Podremos? Ya veremos No conozco a este tío de nada No lo conozco El tío va con un Anur Uh, shit Pero el tío me estaba intentando hacer todo el lío Ok, le hemos hecho mucho más pukele a nosotros Sin embargo, él tiene mil pociones Así que Pero ¿Qué cojones es este tío? Haciendo ese play De enfermo, tío O sea Le he dado el golpe Está en la mierda el pavo Ala Tomar viento Este tío está más loco que el Anur Aquel que solo jugaba Anur ¿Os acordáis del tío que solo jugaba Anur Que no va hacia Vans Y solo jugaba Anur, tío? Este tío está más loco que él todavía Lo que pasa es que lo ha fallado todo O sea Madre mía O play que le hemos hecho brutal En serio Encima no he jugado en plan pasivo Ha sido en plan Tú fallas Yo acierto, tío Voy a reventarte la cara Joder, vaya abuso Directamente, os lo digo Por esto va a salir rápido Madre mía Esto sí que es Un buen comienzo de partida De verdad Esto sí que es un buen comienzo de partida Me cago en Tío, ¿qué habrá hecho? ¿Habrá ido para hacerse el blue o el red? ¿Habrá vaqueado? Hasta aquí Hasta aquí Así que vamos a intentar Conseguir farmear y tal Míralo el tío Míralo el tío Da igual todo Tío, le gusta pokear a saco Toma poke ¿Te gusta el poke? Yo te doy poke también, hombre A eso estamos Soy buena gente Pero si es que no quita vida, tío Con esa build Ok, perfecto He esquivado de lujo Y encima Estoy puseando más rápido Para que los minos le presionen a él Uf, que vaya quiebre me ha hecho ahí La verdad Ahí me ha hecho un quiebre Que flipa Solo que el tío no tiene daño Básicamente Estoy partiendo, eh Le estoy partiendo la cara Con esa build no tiene absolutamente nada de daño Ahí estamos Se lanza ofensivo, algo raro No sé qué quiere hacer, pero Está haciendo un poco mierda La verdad Ok Uf Ese Sander tendría que haberle dado, tío Ese Sander tendría que haberle dado Muerto Nos llevamos la kill de nuevo Y este tío está jugando loco No lo siguiente Quiere farmear a toda costa Y con esa build hace menos uno de daño Bueno, no es que haga poquísimo No hace mal daño del todo Pero es que le saco varios levels Y sacarle levels en early Hace que tenga mucha armadura Y le estoy Le estoy jodiendo bien Le estoy jodiendo bien Vamos a ver qué hace el tío ahora Porque yo voy con botas de daño ya Para hacer pupa de la buena No sé si irá al red Uf Tío, tiene las botas al 3 ya, eh No sé si irá al red Yo tengo botas 3 y un ítem de stacks, tío O sea Fideísimo Ok, perfecto Es que el tío si juega a pokear Pues yo juego a pokear también, tío Si se juego Jugamos todos, hombre Si hace falta No puede hacerme daño suficiente Vamos a ver qué hace Por dónde se mueve Perfecto Si se mete por ahí Tiene la torre presionando Así que Vamos a tirar aquí la ulti Uf Ese golpe no le he dado de milagro No, así soy muy rápido Creo que puedo llegar a él igualmente Uy Vamos a seguirle No tiene mana para saltar Creo que muere No Aún no A ver si le doy con el 1 Uf Cómo arriesgo Cómo arriesgo Tiene varias pociones el tío Madre mía Le partió la cara A ver Muere Estamos por allá A tomar viento, tío Pero, pero ¿Qué le pasa a este tío? ¿Se habrá cambiado de nombre El loco de la Nur? Pero este ha hecho Vans No es normal El loco de la Nur No hace Vans Solo juega a Nur Dios, tío Le estoy dando una tunda insana El tío no para de jugar loco Y ya tiene la torre en la mierda Aún no hemos hecho ni un buffo Nadie Joder Joder Esta partida no es bonus track Pero está siendo una tunda importante Es que fijaos cómo el tío pone el pilar Simplemente para molestarme Es que vaya daño, tío Vaya daño que manejo Madre mía Esto para mí Ok Sin pal es bueno Puede matarme aquí Pues no me ha matado Así que Mejor para mí Es sin pal era bueno Yo no voy a hacer como él Yo me piro de aquí Me largo Que el tío me puede matar Yo creo que me podía haber matado Si me tiraba la ulti A saco No sé por qué no la he hecho Pero me da igual Yo me piro y ya está Fijaos cómo el tío Hay ofensivo ahí a muerte Quería Quería presionarme Quería reventarme Pero yo me he ido O sea, no estoy loco como él A ver, suelo arriesgar bastante Pero estoy a un impale de morir O sea, si estoy a una skill de morir Pues no me quedo A no ser que esté Bueno, cuando estoy muy muy loco Se me agarra mucho la pinza Así que me quedo también Ok, perfecto Ahí los minions le van a matar Y yo simplemente voy a mirarle Vamos minions Ahí estamos Miramos cómo muere Mientras los minions hacen su trabajo Podríamos haberlo matado de uno O de un básico, sí Pero quería que fueran los minions Los que acabaran con su vida Ya que el tío está como una cabra Pues Que se dé cuenta de que Que se relaje un poco, tío Es un AEC Es uno de los AEC más fuertes del juego Pero Bueno, del uno contra uno Juego, juego no, pero Uno contra uno, madre mía O sea, este tío ¿Por este tío ¿Qué le pasa? Por favor ¿Pero qué le pasa al loco este? Pues no sé, tío Este tío se le ha ido la pinza Desde el minuto uno Yo creo que ha visto a alguien Jugar así Así de loco ¿Habrá visto algún vídeo Del tío? No sé si hace vídeos Pero habrá visto algún vídeo A lo mejor mío Jugando contra el tío ese Para inventarme algo Y Y a lo mejor quiere imitar El estilo de juego del loco Anur Que se tira como un enfermo A la cabeza y te revienta Pero No le está saliendo nada bien Nada bien Es que mirate el daño que le hago ya, tío O sea, es que es Es absurdo Es que ¿Qué hace aquí? O sea, ¿qué hace aquí? Que alguien me lo explique ¿Muerto? ¿Por qué se queda? ¿Por qué no intenta pirarse? ¿Por qué no intenta hacer algún play? ¿Intenta meterme un impale o qué? ¿Pero por qué intenta meterme un impale? Joder O sea, pírate ya E intenta farmear en la torre O sea, mira que Hay gente que dices Hostia, está campeando y tal Pero es que este pavó O sea Lo lleva al otro extremo Uy, qué lagazo Por Dios Este tío está muerto de uno más Hasta luego Pues nada Que se siga suicidando Si ve que tal No sé Me largo de aquí Es que Me voy a quedar Hostia, mierda No me he quedado Me he baqueado Me quería quedar en plan Bueno, al menos Ya que el tío juega loco Vamos a jugar una loco Pero no He baqueado Sin querer Quería quedarme Pero ya Esto ya tiene pinta de GG Seguramente haga su render 10, tío En vez de un bonus track Os traigo dos Prácticamente bonus track esto No bonus track porque el tío No ha ragueado Porque Pero Y no ha hecho rage quit Pero Mira No me lo puedo creer Que el tío se esté quedando ahí Es que no entiendo Mira el ratón de ese tío Se mueve un poco raro Debo decir Mira, primera ulti que tira en la partida Ok, eso ha estado bien Uy, he fallado, tío He fallado Lo ha hecho bien ahí Nos ha matado He arriesgado mucho por petar el Fenix Me ha quitado 600 de vida el Fenix Eso se nota Pero Bueno Tenía que hacerlo Tenía que petar ese Fenix como fuera Tío, se mueve muy raro Empieza a dar vueltas mientras pega básicos Tío, súper random Se está haciendo el red Vamos a hacernos a las blue directos Y vamos a intentar Fenix Yaria Me ha dado Me ha dado un buen golpe Un buen impale Impale No quito una mierda Que se está potenciando el muro O que Como me quita solo 140 el impale Tío Es rarísimo eso Es rarísimo Ok, vamos a hacer eso Voy a coger el buffo Que estaba aquí Y vamos allá Vamos allá A ver qué tal Como veis me he potenciado el 3 Que normalmente me he potenciado el 2 Pero como este anul estaba tan loco He decidido potenciarme el 3 Para hacerle más poke Ok, ahí va No ha llegado a dar el impale Se pone estupe Estupe de random Pero No a lo siguiente Aquí está muerto de nuevo Igualmente Creo que ya puedo Fenixear No estoy seguro No puedo tanquear esto No llevo armadura Lo vamos a darle así ahora Ahora ya ha Fenixeo Con los minions que llegan Ya está Pues partida para nosotros Señores Victoria no le ha dado tiempo A hacer su build Que estaba haciendo Será un Fatalis Y no sé qué más se haría Pero ya sabéis que anul Con Fatalis es un horror Pero no lo hemos dejado ¿Por qué? Porque después de volverse loco 17 veces creo que era hora De que el tío farmeara Bajo Torre O bajo Fenix A ver ¿Nos íbamos a quejar Porque lo hiciera? Pues evidentemente No es lo más divertido Jugar contra alguien Bajo Fenix Pero tío Suicidarte 7 veces Allá cada uno Con su estilo de juego Yo no me meto Yo no me meto Cada uno con lo suyo Pero yo no lo haría Yo no lo haría Después de dos muertes Creo que es momento De quedarse bajo Torre Así que nada chicos Esto es todo Una partida con Vulcan Quería que veieras Un poco potencial más Tampoco lo hemos podido ver tanto Pero está bastante bien Así que nada Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Gmeduel Hasta luego